hola como estan? el dia de hoy vamos a hacer el letraje de D para eso vamos a empezar bajando con una clisita de esta forma luego abrimos por este lado y luego por aqui arriba abrimos un poco mas por aqui arriba donde terminamos esta linea vamos a dejar un pequeño espacio y vamos a hacer una linea hacia abajo mas o menos de esta forma ahora lo que vamos a hacer es una curva que quede de la cara vamos a hacer una linea hacia abajo vamos a bajar aqui un poco y ahora si vamos a hacer una curva que de acá vamos a seleccionar de esta forma y de la curva que deseamos así y acá terminamos juntando estas dos por este lado ahora vamos a hacer una curva con esta linecita de acá con esta linea de acá vamos a ir dando la misma distancia es decir que esta linea nos quede digamos un grosor establecido a lo largo de todo el nivel vamos a hacer una curva de esta forma un grosor también vamos por acá ya está bien hecho ya, trabajamos en un grosor ahora ya tenemos nuestro dedo aquí vamos a hacer un grosor para eso vamos a hacer una linecita aquí mirada de este lado con arca igual de esta forma es esta y luego vamos a bajarla una puntita por acá de esta forma hasta acá ahora vamos a hacer otro pedazo aquí con profundidad vamos a hacerle una curva que venga desde acá por acá a este lado entonces para terminar simplemente vamos a hacer otra linea por este lado de esta forma de esta forma y hacemos una puntita desde aquí arriba hacemos esta curva y la ponemos por acá de esta forma entonces ya tiene apariencia de 3D y solamente nos falta hacer unas lícitas de profundidad y los tres y las patricitas de profundidad y las patricitas de profundidad para que tenga el aspecto y los tres y los tres y i 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